quien es un referente radical, primero amigo de la casa, en primer lugar, él es periodista también, o sea que es un colega, dirigente político del radicalismo, después me va a decir si está bien que diga del radicalismo o no, coordinador de un grupo de militantes y gente que piensa de manera progresista, que se llama justamente Alfonsín, o sea que no hay mucho más que agregar a la descripción de ese grupo, y también de una agrupación que se llama Sigan Ideas No Cargos, que toma ese nombre de una importante frase de Raúl Alfonsín que sintetiza un poco la razón por la cual debería militar la gente y sobre todo una frase dirigida a los militantes políticos, o a quienes se digan a los políticos. Yo te voy a contar una anécdota, Beto, que me vino ahora a la cabeza con este tema de Sigan Ideas No Cargos. Yo militaba en el comité, no sé si militaba es la palabra, en realidad iba de vez en cuando al comité de Formosa 114, cuando Oscar Yuberoff lo fundó, antes de que fueran los chicos estos de los Irrompibles y otra gente, antes de que se hiciera famoso. Y antes de que fuera rector, pero si no me equivoco. Claro, porque era antes del 83, claro, 82 por ahí. Compañero de militancia, Oscar, aquellas tertulias previas, cuando estábamos amasando que Raúl fuera presidente. Exactamente, bueno, ni bien se pudieron abrir algunos comités, fue uno de los primeros ubicados en el barrio Caballito. Y en un momento, ya no era en el 82, sino más avanzada ya la democracia, había un momento en el que el comité iba a bastante gente, a las reuniones y todo, porque había dirigentes muy importantes, la taza de Jesús Rodríguez, bueno, estaba Cristian Carama en ese momento, ahí también, varios apellidos que ahora no me vienen a la mente. La cuestión es que en una reunión ya era costumbre ir al comité, y no estaba, digamos, el alfonsinismo en un auge en esa primavera o en los momentos previos al 83, ¿no? Y entonces él nos pregunta a todos, y todos tuvimos que responder, ¿para qué militábamos? Y fue muy interesante, porque estaba la persona que no sabía qué responder, porque realmente iba al comité por costumbre, y estaba quien retomaba esto, ¿no? De los ideales, de los valores. Y de alguna manera logró, con esa pregunta o con ese disparador, que volviéramos todos a militar otra vez con ganas, en ese caso, en el comité de Caballito. ¿Cómo está la militancia hoy? Te llevo del 80 y pico al 2023. Bueno, diríamos que todo ha decaído bastante en términos de la militancia en general. Este sigue en ideas, no cargo. Vos sabés que Raúl tenía una frase de sigue en ideas, no hombres, ¿no? Y hablando con Ricardo Alfonsín, de acá a Madrid, por teléfono, él me dice, ¿qué es la cuñón? Yo no sabía, yo la puse porque me pareció interesante. Porque dice, ya papá había fallecido y ya no vivió la etapa tan mercenaria. Tenés razón, yo dije la frase de Alfonsín, no, Alfonsín le hacían ideas, no hombres. Pero claro, yo lo decía por él, aunque yo, y me retaba cuando decía... Y Ricardo la cambia, claro. No, pero ¿por qué? Porque papá dice, no vivió la etapa tan mercantilista. Como digo yo, hay mucho marxismo, pero digo, no se asusten, grucho marxismo. Yo tengo este principio, si no le gusta, tengo estos otros. Parece que mudan, bueno, basta con una de las candidatas hoy, que para mí Patricia Burri es una saltimbanque de la política, basta con recorrer su espinel de montonero a ser poco menos que casi posiciones de servicio de inteligencia. O sea, quiero decirlo así crudamente. Entonces, un poco tiene que ver con eso, tiene que ver con la sigan ideas, y quizás fue hecha esta corriente, ¿sabés para qué, Pablo? Para ser un mojón para los que vienen, para los jóvenes, para esto. Yo tengo una edad bastante avanzada, me parece que no es la búsqueda, quizás, del cargo. Pero si uno piensa en ideas, quizás, y no quiero decir esto que denostemos los cargos, porque los cargos te dan operatividad para llevar la política adelante. Lamentablemente los cargos hoy de esta UCED reintrusada, como digo yo, te dan una operatividad que pareciera que los hechos a veces la rebalsan. Estamos en un momento donde, ¿por qué hay tanta crisis de decidir juntos por el cambio, mismo de los propios radicales, donde algunos piensan que no van a votar a Burry, otros sí? Todo esto, porque yo creo que se dejó de pensar el radicalismo. Yo acepto que vos me digas el radicalismo, porque el radicalismo es una idea, son los próceres, es un ideario, es una historia. Yo, mancillaron, yo sigo sosteniendo. El acuerdo de Golegoichú, vos lo sabés, Pablo, lo hemos hablado en privado, mancilló todo eso, lo mancilló. ¿Qué quiere decir que la UCED está intrusada? Quiere decir que hoy la UCED es una UCED donde el ideario radical, que era la causa contra el régimen, es social del régimen. Hoy por hoy, quien ve la historia de Roca, de aquello, quien escucha a tipos que no fueron solo mileia, Macri habló de que Grigold era un populista, que fue el primero. Ahí está, coincidencias de ese juego que hace Macri por estar por encima, porque en el fondo quiere jugar a ganador, que no sea masa, por supuesto. Ahí perdió muy mal. Pero en esa realidad que él sobrevuele, que todos de alguna manera, está la sensación térmica de Siete, pone los huevos a las dos canastas, como la Reina Victoria, ¿no? Que nadie sabe que eso de la Reina Victoria... A ver, ¿cómo es eso? Y como los ingleses, que ponen los huevos en distintas canastas, como diciendo, si sale esta, sorteado, por eso. Sí, eso es de la Reina Victoria. A ver, ¿cómo es la anécdota de la Reina Victoria? La Reina Victoria, ante determinada circunstancia política que tocaba, la Reina en Inglaterra, bueno, la Reina Victoria te diría que era un preponderante, jugaba un rol importante, bueno, mismo en su lucha con los demás, con Gales, entonces hizo un juego político, un juego que tiene a ver con una estrategia de guerra, porque ahí había batallas y demás, que dijo, bueno, vamos a hacer esto. Entonces apostó a dos lugares justamente para decir gané. O sea, en el fondo ganaba de alguna manera. Por eso digo, con Massa perdería mal, en el caso de Macri. Pero fíjate que él también, pendiente de Ligoyen, diciendo que era el primer populista. Entonces lo que yo no pude aceptar, el juez dijo, esta democracia no sirve para nada, ¿cómo puede ser? Igual podría ser un tipo... La UCR está dentro de una cosa, la UCR, la UCR parece... Fíjate que le quitaron la espiga, el martillo, tiene un significado eso, eso es trabajo, eso es inteligencia, eso es futuro, todo eso tiene que ver, se lo sacaron. Y si una cosa, yo digo, algunos dicen que parece una tapita de Coca-Cola, yo digo que parece una propaganda de Gulf. Te referís al logo, ¿no? Al logo, UCR parece Gulf, viste, dice Gulf, nada más que ponés naranja en vez de colorado y te queda... Entonces, quizás en esto, lo digo ahora, porque ahora hay muchos, algunos dicen que se lavan la cara, hay muchos que están volviendo a la fuente, lamentablemente por producto de las circunstancias, si la UCR hoy tendría un candidato a presidente, para ganar, aunque no fueran las ideas. Raúl dijo, Raúl Alfonsín dijo una cosa muy clara, Raúl Alfonsín dijo, perderemos elecciones, pero no seremos de derecha. Sí, sí, claro. Después dijo, el límite es macro. O sea, yo creo que... Eso está registrado. A veces es una referencia... Yo sí, cuando uno digo soy alfonsinista, pero la UCR que significó Raúl Alfonsín, es volver a la UCR mayoritaria. En un rato seguimos conversando de esto y nos metemos también a hablar de esa UCR y cuál es la UCR de ahora un poco. Porque ahora tenemos la tanda y aparte hay que cumplir también con el horario porque están, viste, las tandas de la propaganda política. Totalmente. Así que en un ratito seguimos conversando con vos. Bárbaro, gracias Pablo. Beto Moscardi, que nos mandaste un documento muy interesante que me lo comentaste un rato nomás. Seguimos charlando con Alberto... Perdón, con Beto Moscardi. ¿Cómo te digo? Sí, está bien. Yo soy Alberto, pero todos me conocen por Beto Moscardi. Sí, te comento algo. En las talas de tortura, lamentablemente, de algunos compañeros de vieja data en época de la dictadura, parece que como en la peña no sabía le preguntaban quién es ese Beto, Beto, así que casi te diría que me salvó, porque nadie sabía el apellido. Entonces me decía, le preguntaban, me contó gente, no voy a decir nombre, no quiero porque son personas que yo hace tiempo que no veo, pero que le preguntaban dónde está Beto, quién es Beto. El no saber el apellido era como uno puede decir lo que sabe, pero no puede decir lo que no sabe. ¿Y qué hacías en esa época vos? Sí, yo ya militaba, no, yo militaba en la Franja Morada, soy cofundador de la Franja Morada de Derecho, allá por los 70, 71, y después bajé al barrio, a Vicente López, que teníamos una agrupación, frontón Florida en 1890, no había otros dirigentes, allá estoy hablando cuando estaba la democracia de Cámpora, la primera etapa de Cámpora, después vino Perón y todo eso, después vino, no, no, y hasta tuvimos que salir corriendo un día de arquitectura, estamos del centro de ahí, está exacta de arquitectura, porque la AAA con gente ya estaba, reinaba y vayas a ver cómo reinaba, pensá que vos que, después fue utilizado como grupo de tareas por los militares la AAA, la AAA fue como el avance de lo que fue después la dictadura, con desaparecidos, con muertos, con todo eso. Entonces de aquella época, por supuesto, había gente que estaba en una agenda, eso es verdad, y se lo llevaban. Sí, sí, vos viste, hablaste de Franja Morada, buscaba acá un documento que es muy simpático, que dice que a partir de diciembre va a haber siete gobernadores con origen en Franja Morada, Gustavo Valdés en Corrientes, Gerardo Zamora en Santiago de Estero, Carlos Zadir en Jujuy, Claudio Poggi en Santa Fe, Maxi Pujaro en Santa Fe, perdón, Claudio Poggi en San Luis, sí, sí, Leandro Zdero en Chaco y Cornejo que ganó ahora el domingo en el Cornejo de Mendoza. El último que nombraste, yo diría que bueno. Bueno, pero no dejan de tener su origen ahí. No, no dejan de tener su origen, porque la Franja Morada fue evidentemente una corriente unitaria muy importante, se iba a hacer a presidir, a presidir con Freddy Storani, el primero que presidió fue, después fue Marcelo Stubrin, como éramos aliados del MNR, el momento de la ansiedad reformista, que era lo que, bueno, un poco diluido en Santa Fe, que era el Partido Socialista Popular, que en ese momento estaba Esteves Buero, que luego tuvo Biner, Lipsy, digo, de los ciudadanos están hoy. Buero, gran amigo Alfonsín, ¿no? Sí, Esteves Buero, gran amigo Alfonsín, y también estaba, en esa época fue, en el 71, presidió Jaimovich, que realmente se murió en un accidente en un Gomón o algo por el estilo, Ernesto Jaimovich, un gran cuadro que ha sido a la par de Esteves Buero, y secretario general fue Marcelo Stubrin, y en el 72 asume Miguel Godoy, de Entre Ríos, y secretario general Stubrin, en dictadura, porque estamos hablando de dictadura, ya era la de la NUCE, en el 71 también estaba, pero bueno, había nacido en el 70, y en el 73, Federico Storani, Freddy Storani, asume como presidente de, ya, sí, y se ganó el centro de ingeniería, pero que era, porque había, en el 70 se había dividido la RR, de lo que después se llamó la coordenada a nivel de juventud, la franja, y la franja de la RR gana ingeniería con Miguel Ponce. ¿Cómo ves estos, estos triunfos del radicalismo, que claramente son triunfos radicales, ¿no? porque el PRO tiene bastante poca incidencia, Santa Fe, digamos que algunas diferencias, algunas peculiaridades, yo creo que San Luis, los hermanos de RR se dividieron, si no en Ponce no hubiera sido nunca, digamos, es sui generis, yo no digo que no ha sido de la franja, porque todo, algunos pasan por la, Tetás dice que de la franja, la verdad que a mí me parece, Martín Tetás, Martín Tetás, y Cornejo dice que de la franja, y las posiciones de Cornejo, Cornejo dice después que el populismo, y él estuvo al lado de Cobo, haciéndole de manuense a Kirchner, lo vi yo, no me lo contó nadie. No, no, pero bueno, Cornejo fue uno de los ideólogos de la, ¿cómo se llamaba la concertación? Concertación plural, concertación plural, bueno, él estaba con Cobo y él estaba ahí, por eso digo, pero después habla del populismo, entonces, porque no era populista cuando él estaba, o sea, el populismo que tiene que ver con esto, y digo, es el documento que vos hablas, por eso no es casualidad que lo entendés. Y después, sí, Pulearo sí, Pulearo es un discípulo por los Chagui Cáceres, en Santa Fe, donde después, pero vuelvo a repetir, yo estaba pensando cómo explicar esto, ¿por qué ganar radicales? Pero en un corsé que se llama Junto por el Cambio, por darle una definición gráfica, ¿se entiende? No sé, por ese corsé, corralito, corralito, no lo quiero decir porque viene mal por la historia del corralito, pero es como que vos estás como encorsetado en un lugar donde vos decís, bueno, sí, vos ganaste Santa Fe, ¿qué tenés que ver con Bullrich si fuiste franja morada? Bullrich es un saltipanqui. O sea, quiero decir, me pongo en el lugar de los que piensan como radicales, más allá de tener pertenencia afiliado o no afiliado, ¿correcto? El radicalismo ha perdido mucho. En un estudio que hizo Tito Backman de lo que adhiere a la UCR, no de lo que adhiere a Junto por el Cambio, hay un 5.8 que adhiere, se siente radical, UCR. O sea, dentro de Junto por el Cambio, 5.8 5.8 se siente radical. Es poquito, ¿o no? Estoy diciendo, escúchame, en el peor de la época era 25%, salvo que Raúl que lo llevó a 52 a ganar su elección y después más, tuvo mucho tiempo eso. Bueno, entonces, me parece a mí, me parece que eso es lo interesante. Y después saber qué políticas van a aplicar. Porque esto, cuidado, esto que sufrió la UCR de alianza y conjunto por el Cambio, le pasa a Europa, en Europa, Raúl Alfonsín vivía, adoptaron con una máscara, con una, no máscara, sino una imagen socialdemócrata, aplicaron medidas neoliberales. Entonces, me parece que yo diría que hay que verlo andar. Está claro cómo está todo de acuerdo que combatieron narcotráfico en Rosario, Santa Fe, hay cosas que nos admiten dudas. Pero después, ¿qué plan económico se aplica? ¿Qué plan económico tiene Pugliaro? O sea, ya de repente ante una persona tan irascible y advenedista como Carolina Rosada y viniendo Pugliaro donde viene, bueno, también es como un soplo ahí de fresco para aquel que venimos de alguna lucha, de alguna militancia. Pero me preocupa eso, ¿no? Porque yo siento que enseguida el otro día dicen no y Pugliaro dijo, algunos creen que especulando porque Migliari sacó muchos votos, yo no lo veo así, que entre Migliari y Massa el voto a Migliari. Bueno, yo particularmente creo que Migliari está muy lejos de la franja monada. ¿Y Massa está más cerca? Y Massa está más cerca, digamos, Massa también me parece más, esto no tiene que ver con el libro, ¿no? Pero yo creo que acá vamos a votar civilizaciones barbarie, o sea, ya no creo que estamos, vamos a una encrucijada muy tremenda esta que tenemos. Democracia y barbarie sería. Sí, democracia y barbarie, pues el pueblo de civilización creo que sí, porque sí, pero yo realmente veo cosas, o sea, ¿qué te preocupa? Y me preocupa Migliari. Pero Migliari es la consecuencia también de un kirchnerismo que hizo mal las cosas, de un progresismo general que no resolvió nada. Sí, no, pero yo no estoy diciendo que no, porque tampoco hay ninguna fuerza que es realmente progresista, quiero decir, las cabezas tienen sus bemoles, digamos, por ahí, yo te debo decir la verdad, en la historia me quedo con Massa, pero me quedo con Massa porque me dan estas tres alternativas, que pueden ser presidentes, estoy diciendo, después tenés, estás hablando de ahora, tenés Chiaretti y Bregman, por ahí lo pongo dentro de la civilización, a Chiaretti y a Bregman, con mi diferencia, barrandazo, por más que tenga que yo lo veo muy fanatizado, esto, entonces me parece que a mí me preocupa por esto de, ¿cómo se llama? que acá tenés que tener proyectos y tiene que tener equipo, mi ley no tiene equipo, o sea, mi ley pareciera, hasta te dicen, yo te digo, vos sabés que circulan de muchas alquimias, ¿no? Algunas dicen, alguna alquimia dice, y la escuché de boca de gente sensata, no hablo de loquitos, que vas a mi ley, porque es la mejor manera, mi ley termina con otros y mi ley se termina solo porque no tiene nada antes que termine el año, ¿correcto? Bueno, resiste esta alquimia, no es que yo estoy inventando o se me ocurre a mí en mi cabeza, no digo como Miriam Sagan dice la gente, ¿viste? Poné en la gente lo que ella piensa, yo no estoy pensando esto, oye, me conmigo un almuerzo donde me lo dijeron. ¿Qué pasa con el radicalismo? ¿Cómo te imaginás el radicalismo en los tres distintos escenarios a futuro, ¿no? Porque si gana el, digo, el radicalismo que forma parte de... Sí, la UCR. La UCR, ahí está mejor, porque si no, muchos radicales se pueden ofender porque están de acuerdo con lo que están haciendo. No, porque el radicalismo está hasta Breckman, o sea, estoy diciendo la UCR, por la diápora. Por eso, para aclarar entonces la UCR, que sería la oficialidad del partido. Sí, sí. ¿Cómo te lo ves en los tres escenarios? Vamos por el primero, gana Massa, gana Massa. ¿Qué pasa con Juntos por el Cambio? ¿Qué pasa con el radicalismo adentro Juntos por el Cambio? Si gana... Bueno, hay dos alternos. Si primero sale Massa le gana a Milley, ya hubo problemas antes porque salió tercera a Bullrich, con lo cual el radicalismo salió tercera. Para la UCR salió tercera. Ese es un escenario. Hay una crisis terrible. Claro, si Bull, tremenda, eso me parece que vuela todo en muchos pedazos. No, porque la pregunta es quién lidera esa unión. Después, si Milley, si Milley termina, ¿cómo se llama? Bueno, lo mismo sería si gana Milley, pero el tema si sale tercero es una cosa. Ahora, si sale y entra a la balota a Bullrich y según quién entre, bueno, y según cómo le vaya, pero si sale segundo también va a tener crisis. Va a ser crisis. Porque acá hay una cosa que a mí me parece que es donde yo lo advertí antes, no ahora. Lo que no puede ser que la UCR, formando parte de un colectivo donde vos supuestamente tenés punto de encuentro y demás, va a ser lo que pasa. Te digo tres cosas de cuenta. No tuvimos un candidato a gobernador, sino que hubo dos candidatos a vice. O sea, uno no tuvimos, uno puede ser del PRO. No tuvimos ningún candidato a presidente, tuvimos dos candidatos a vicepresidentes. Lo último fue que directamente Jorge Macri se cagó, perdón la expresión, y no le dio nada al Gusto, cuando perdió por el canto de una uña. Más allá de que yo tengo José, por ahí, bueno, ciudad es un parculario, creo que muchos votos le gustó, van a ir a Santoro, me parece que el apellido Macri pesa para un radical, ¿viste? Está bien, algunos no pesan porque es un problema de negocios, el tipo que tiene es director de la corporación Puerto Madero y demás, bueno. Pues hablás del votante. Ya claro, hablo del votante que hoy no tiene compromiso con un cargo. Sí. No hablando de si hay ideas, no claro. Este, bueno, si hay balotas, ahí veremos, porque sabe que ahí ya no juega, no corre el riesgo, o sea, hay una UCR hoy que maneja, la comité de lo que es gente que se evoluciona en la ciudad, que posiblemente va a tener defendida alguna boleta porque tiene gente ahí que va en la sumatoria que hace el que gana y el que sale segundo. Pero sacando al dirigente, al votante. O después, si hay balotas, el propio que va capaz que ya entró como legislador va a terminar votando por ahí a Santoro. ¿Qué tiene que decir el legislador? ¿Qué le importa? Que habrá que ver con quién es mejor ser legislador, con Santoro o con Jorge Macri. Claro. Bueno, son alternativas. Después, lo del, yo quiero decir una cosa del populismo porque me parece que el neoliberalismo está claro, el neoliberalismo. Por ejemplo, Alfonsín le llamaba fundamentalismo de mercado que era una frase, era una frase de un liberal que era Paul Samuelson que murió hace poco porque murió a una gran edad no sé si después Raúl no creo que antes pero no me acuerdo bien. Paul Samuelson era quien estudió económica que no le llamó Samuelson. Samuelson era como el oráculo de Delfos. Manuales de macroeconomía. Exacto. Y bueno, eso decía fundamentalismo de mercado a lo que muchos llamaban neoliberalismo que es lo mismo. Ahora, el populismo. El populismo es una cosa que se arrojó acá, el populismo. Bueno, vos tenés un libro que tiene mucha falencia pero el propio Raúl decía que había que leerlo que es el de la Claw entonces hace una interpretación y hay una parte que hay que tomarla en cuenta dice Raúl Alfonsín lo escuché de boca de Raúl en vivo no estoy no estoy transpolando ninguna cosa ni como ¿cómo se dice ahora? Espoleando. ¿cómo es que dice Raúl? Sí, anticipando espolear, sí. Entonces, fíjate vos, ese populismo es una forma de agresión y yo no sé, hay cosas que son populares si vos le ponés populismo para desvirtuarla. La verdad que yo no, no me parece que eso es una rémora que es una forma que tienen los conservadores que son para justamente porque lo popular los conservadores en Argentina nunca ganaron o sea, sí, ganaron con Macri que fue la primera elección porque Menem ganó con otro discurso con un discurso peronista y después se hizo conservador en los hechos así que fíjate ustedes yo no puedo repetir creo que se agudiza el tema del populismo ahora el señor Milley que de ahí viene el documento para decir alguna cosa dice que el primer después de 100 años el primer populismo fue irigoso y así estamos hace 100 años o así que no hace 100 años hace sí de 93 a la caída de Irigoy puedo hacer ahí nomás entonces y otra cosa le adjudico una cosa que no es o sea, ser popular haber hecho todo lo que hizo Irigoy Irigoyen por ejemplo hizo que los ciudadanos extranjeros esa famosa inmigración que realmente es lo que valoramos más allá de esa inmigración fuera ciudadana los de la nueve manzanas que eran lo anterior que era el régimen que yo creo que por eso es lo que yo no acepto de Junto por el Cambio nos aliamos con el régimen o sea, ¿qué diría Irigoyen? ¿alén? no entendería nada ¿qué hace? muchachos están con los muchachos que tiramos piedras murió gente tres revoluciones del 90 del 93 del 5 muchachos vamos a ser claros entonces vuelvo a repetir y creo que en 14 años de la muerte de Raúl lo voy a decir porque lo he dicho en la Recoleta hicimos un homenaje hace poco no ha sido homenajeado como realmente merece Raúl Alfonsín yo veo que el peronismo y esto más allá que le guste que le guste Perón sigue vigente Raúl Alfonsín con menos tiempo y con todo lo que le dio con todo lo que dio este partido renació con Raúl Alfonsín después de la dictadura después de sus muertos del peronismo la pucha fue gregario Raúl Alfonsín fue un hombre gregario un hombre totalmente de la ética de la solidaridad por eso digo es muy injusto y creo que mi ley y todo eso no le da la cabeza perdón que sea muy crudo para entender lo que significó esta patria fue parida popularmente no populistamente popularmente por el radicalismo por la UCR de aquella época el radicalismo que sigue vigente hoy el radicalismo que significa la solidaridad de Alfonsín significa la causa de los poseídos de Alén significa los hombres serán sagrados para los hombres como los hombres serán sagrados para los pueblos de Hipólitir y Goyer bueno creo que hay que tocar una música espero que la UCR con todos estos logros se acuerden de esa música y no de la música conservadora y regimentosa lo vemos acerca la UCR hoy por ejemplo de mi ley que de masa como dijo Pujaro que estaría no me parece que yo no sé yo no sé yo no puedo creer eso de Pujaro por el tipo que viene en la concepción yo la verdad no se explica quizás como estrategia electoral en un momento importante y que en el marco de una provincia que es muy anti-kinerista como Santa Fe entonces bueno sumarse a a pegarle al kirchnerismo le traía votos paradojalmente anti-kinerista porque Perotti vos no te olvides que Perotti llegó con la bendición de Cristina si no no hubiera sido gobernador no está bien no no pero digo ahora digo no no ahora pero puedo repetir el anti se genera es como espasmódico yo digo una cosa que siempre digo y en esto y yo lo puedo entender para la sociedad está por debajo le cuesta llegar a fin de mes a todos un esfuerzo y demás pero Argentina siempre desde que vivía en aquella época ya que hablamos de dictadura donde yo caminaba por este país y por más que hubiera sol yo lo sentía gris y no soy un tangero digamos me gusta el tango pero no es que una letra de tango creo ¿sabes una cosa Poblito? ¿sabes lo que creo? que es muy espasmódica y falta memoria y yo creo que ahí radica uno de nuestros males y el segundo que me parece a mí había un viejo chiste que decía cómo se suicida un argentino que se sube a la punta de su ego y se tira que es la egolatría yo te decía hoy acá en digamos en bambalinas como se diría yo decía que si tuvieramos el 50% de ego los argentinos este país hubiera surgido más rápido acá se producen rencillas y divisiones políticas por cuestiones personales y ególatras es un tema creo que es un desafío bueno es un poco lo que planteaba y en un rato retomamos la charla porque ya nos tenemos que ir a la tanda Raúl Alfonsín en democracia y consenso donde plantea antes de llegar a la conclusión de que para un estado legítimo es necesario estas herramientas que provee el diálogo el consenso hace un repaso por otras posiciones que parecen leídas mira el próximo programa voy a hacer ese ejercicio de traer el libro acá y realmente no pierde no pierde vigencia habla de la tecnocracia que podría traducirse hoy en el gobierno de los CIOs claro el que más sabe de economía entonces se puede encargar del ministerio de economía y no es tan así tenés que tener tecnócrata pero el que define las políticas públicas de lo financiero y fíjate que aquello se emparenta con la teoría del descarte que plantea Papa Francisco o sea que hay cosas que no hay casualidad y como dice Vigel yo a veces siento que con Alfonsín lo tengo ya tan metido en mi cuerpo que es como cuando vos decís mamá y sabés a qué te referís pero tenés que ir explicando la etimología a la palabra mamá y con lo que me pasa eso en política por eso es bueno leerlo es increíble increíble la vigencia que tiene eso después de los peligros de la derecha la concentración de los medios de esta relación también desequilibrada entre el poder de la política y el poder de la economía la verdad que es un lujo traerlo y hacer un repaso de los capítulos cosas que hacemos seguido en este programa pero habría que traerlo de nuevo acá a la mesa de tendencias bueno tenemos una tanda Javi así que disponé de los micrófonos y en un ratito volvemos estamos conversando con Beto Moscardi acá en tendencias tenías ganas de leerme este documento al que hicimos referencia durante un rato largo el principio digo que hay de fin pero es un poco largo la decadencia argentina arrancó hace poco más de 100 años con el primer populista llamado Hipólito Yrigoyen que contaminó con ideas socialistas un país que egresía esto lo dijo Javier Milay con bastante poco digamos poca seriedad digamos o pudor sí sin pudor es que no tiene creo pero alguien me dijo alguna vez de alguna otra gente que hay que es una moral la moral no es el que tiene moral y la viola sino el que directamente no la conoce esta es la diferencia sin moral es que no la conoce amoral sin nada sin nada no la conoce y hay varios ejemplos algún expresidente también se le dijo bueno entonces esto que es un documento hecho por Sigarías No Cargo heredos de Alén y radicales de Alfonsín dice claramente con estas palabras se refería al candidato de la libertad avanza quien gracias a la libertad de sufragio conquistada por él y sus correligionarios trae tras varios intentos revolucionarios del propio radicalismo estamos hablando de acá de la UCR se convirtió en el primer presidente legítimo después de una larga lista de gobiernos fraudulentos y oligárquicos esta es la prueba de que el régimen a través de sus sucesores defensores del privilegio intenta reescribir la historia forjada por los próceres de la patria grande de América Latina debemos recordarles a estos trasnochados que Hipólito Yrigoyen fue artífice de profundas transformaciones en beneficio de los desposeídos del pueblo argentino y ahí estamos la reforma universitaria la administración de YPF de hidrocarburos la jornada de ocho horas o sea quiero decir porque algunos creen que solamente una norma mnemotécnica que es Yrigoyen después viene Perón no por tomar la parte más contemporánea que nos toca digamos porque tenemos que reír a los caudillos venía Moreno ¿verdad? siempre fíjense que Moreno muere y todo indica que parece que no murió porque quiso Mariano Moreno en el famoso que es así que Zavedra dice hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego ahí había ahí estaban también los que eran dependientes los que creían que ellos que no nos olvidemos que la primera junta eran aquellos que decían está Fernando VII está Pepe Botella que era el hermano supuestamente borracho de Napoleón entonces ellos por eso dicen que también tenía que ver con los celestes y blancos también dicen a veces la adjudican a eso hay una historia pero como dice el historiador en la canción la historia la escriben los que ganan pero hay otra historia esa otra historia salió más a la luz Pacho, Piña Instituto Dorrego varios que y varios historiadores desde ya el propio Gabriel del Mazo de la historia del radicalismo es muy bueno releerlo y leerlo Raúl Alfonsín que tiene vos lo acabas de decir hace un ratito Pablo cosas para tener en cuenta entonces es serio porque este señor se vale capaz que él quería el sufragio de las nueve manzanas de aquello que parió Yrigoyen y no tiene mejor idea que decirle populistas un cliché es una persona que tendría que leer más de eso él leyó lo de la escuela de Austria si no me equivoco lo economista de la escuela de Austria es un enamorado de Cavallo que la verdad que cualquier otro país Cavallo no podría salir a la calle este es un país como digo yo que a veces tiene poca memoria ese hombre ha entregado de una manera avisa y ha hecho pone en la pobreza un montón de gente es atroz realmente y lo ve como y por supuesto a Milton Friedman que fue el artífice de ser la famosa escuela de Chicago que empezó para los con Martínez Dios o sea que evidentemente acá hay toda una línea que ya fue preocupante porque a decir verdad como dije antes el conservadurismo gana con Macri por más que tampoco dice lo que va a hacer dice que va a sacar impuesto a la ganancia que el fútbol para todos va a seguir recuerdo esto estamos en una etapa casi diría de obscenidad política donde me dice todo lo que va a hacer daño a la gente y la gente va y lo vota entonces el pueblo va y lo vota yo no estoy negando que se uno puede estar harto de algo pero la verdad que votar eso digamos es así creo que es como decíamos democracia barbarie yo digo civilización barbarie parafraseando aquel libro de Sarmiento pero creo que es así y me parece que es esto y respecto creo que esto es dejarlo en claro que populismo es una forma de decirle lamentablemente es como en alguna época para ofender a alguien se le decía homosexual por suerte los tiempos han cambiado y hoy por hoy estamos conviviendo y entendiendo que es esto hasta lo entienden los mayores vos sabes que nos quedan poquitos minutos pero no quiero dejar de preguntarte algo que no digo que convulsionó el ámbito político pero tuvo una repercusión importante que fueron unas declaraciones que hizo Ricardo Alfonsín en un Zoom en el que lo convocaron y le consultaban no que hacer en las próximas elecciones a quien votar y bueno llamó de alguna manera a votar a Maza en la Nación a Santoro en la ciudad y a Kicillof en la provincia como tomaste esto como porque también hay un documento que han dado vueltas por ahí que explica un poco la posición de ustedes contame un poco sí, el documento que hicimos nosotros también de apoyo porque hubo alguna gente que habló ya de expulsión de Ricardo yo quisiera saber si se pueden preguntar a ver qué siguieron de la línea de Rueda Alfonsín primero que dijo la derecha podríamos ver elecciones pero no seríamos de derecha el límite es Macri que yo sepa la UCR a partir de goles Guaychú en Intertas ha contado una cosa muy tremenda él era senador vino Ernesto Sanz que junto con Carrió acuérdense que la famosa cartelita de Carrió que se fue casi como una ofensa a Pino Solana a partir de ahí ellos se aliaron con Macri destruyeron Unen y digo porque aquellos vieron estas tempestades digamos que no son tempestades para mí lo que dice Ricardo es correcto y voy a explicar por qué rápidamente y como se llama y bueno y caímos en esta realidad de goles Guaychú y el Tosanz dice bueno el círculo rojo nos pide que votemos a Macri un senador radical ante un Iri Golden que saludó la bandera de Dominicana que no entró a la Liga de las Naciones porque no estaban representados los países que después fueron Naciones Unidas pero no estaban representados los países sometidos digamos los países están solamente los países centrales que fue el tipo que saludó Iliad de la Dominicana con el problema de Santo Domingo digo esto entonces lo que yo creo que dice Ricardo que dice esta alternativa yo creo que tenemos Drácula y Frank que estén del otro lado para mí es así Burri por más que hayan ganado algunos radicales en provincias que yo respeto y demás pero esas ideas no nos representan y hoy por hoy lo que dice bueno sí somos los que parimos el sufragio universal o sea que es el secreto y obligatorio después vino Eva que agregó el sufragio femenino y qué vamos a hacer votar en blanco abstenerse no sería adicto de un radical me parece que la alternativa que da yo creo que los radicales van a estar repartidos en esto vuelvo a repetir que le decía yo creo que te lo decía en off que hoy hay una encuesta que da 5.8 de ascripción a la UCR que el tipo dice soy UCR además dice un punto por el cambio se le mezcla vota y además quiero decir una cosa acá existió algo parecido a esto esta idea de la UCR planteada de esta manera tan de derecha o conservadora o reaccionaria o el régimen que fue la UCR antipersonalista pero se puso UCR antipersonalista nosotros cuando digo UCR intrusada digo que ellos no pueden usar UCR UCR amarilla UCR burrichista UCR larretista no sé otra nueva UCR y ahí me queda un minuto así que poder de síntesis hay una nueva UCR de otro color que no sea amarillo si yo creo que están haciendo están haciendo un radicalismo que va a ser la UCR va a ser y radicalismo van a caminar juntos que este está el pueblo radical está fuera de la UCR fíjese ustedes en el comité nacional no sabemos que dice está Morales pero Morales habla como gobernador de Jujuy más que como presidente de la UCR hoy yo creo que está balkanizada en varios lados adentro me parece que esto es la novedad está balkanizada adentro después que hubo gente en los dos lados con burrich y con la arleta y está balkanizada afuera en el sentido que están los radicales pueden votar todos van a votar a Esqueleti también los radicales por decir Beto te agradezco un montón que hayas venido gracias por respetar el tiempo que te pedí la brevedad de la última pregunta en serio muchísimas gracias Beto Moscardi estuvo con nosotros acá en Tendencias bueno nos quedaron un montón de temas pendientes pero lo dejamos para la próxima te agradezco mucho Pablo gracias 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 gracias